Aplausos 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 Desde la historia altura, donde son en tu labura, de cruz observada muerte, aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La historia altura, donde son en tu labura, de cruz observada muerte, aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!